Hola, te voy a enseñar en qué consisten los frenos de retención de las persianas alicantinas y su funcionamiento. Primera parte, cómo funciona el freno. Segunda parte, cómo se instala el freno. Tercera parte, cómo se pone y quita el cordón. Aquí puedes ver un freno de retención metálico. Este tiene una parte articulada en el extremo inferior que estrangula el cordón al accionarlo hacia el lateral. Como puedes ver, el cordón, mientras lo accionamos en recto, desliza sin impedimento. Y al accionarlo de lado, se cierra la pinza no dejando correr al cordón. En el freno de plástico, el sistema de accionamiento es el mismo, pero en este caso es una rueda dentada la que se encarga de atrapar el cordón. En la siguiente imagen, te muestro el freno sin la tapa, para que puedas ver la acción de la rueda sobre el cordón. La instalación es muy sencilla. En ambos casos, se instala en la parte trasera del montante de la persiana, alineado con la salida del cordón de la polea. En el caso de la metálica, abraza la polea por su parte trasera, por lo que es muy fácil situarla, como puedes ver en el vídeo. De la sujeción, se encargan dos clavos. Para instalar el freno de plástico, alineamos la salida del cordón con la entrada en el freno, y lo clavamos en el medio del montante. De la sujeción, se encargan dos clavos. Una vez instalado, solo nos queda pasar el cordón. Tarea sencilla en el freno de plástico, que solo tendremos que pasarlo por la abertura de la parte superior, hasta que salga por la inferior. Ponemos el tope y hacemos un nudo. En el freno metálico, hay que pasar el cordón únicamente por la pequeña parte articulada, como puedes apreciar. Espero que te sea de utilidad esta explicación y te permita instalar tu propio freno. ¿Te gustó el vídeo? Si es así, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Si quieres aprender más acerca de los frenos de retención, visita puntohagar.com Si te queda alguna duda sobre este tema, deja tu comentario para hacérnoslo saber ahora mismo. No olvides seguirnos en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.